La gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, visitó nuestra ciudad y junto al intendente municipal, Matías Rapalini, visitaron el centro de día. Apenas llegamos, le entregamos ya al intendente algo que nos había pedido para toda la comunidad, así que muy contenta de irme, pero no llegar a este lugar con las manos vacías, como se dice, como se suele decir. Llegamos con una ambulancia que el hospital necesitaba mucho, así que muy contenta de poder haber ayudado a esta ciudad de esa manera. Y volviendo al mismo lugar donde estuvimos en la campaña. A mí me gusta volver a los lugares que recorrí, porque también es una manera de decirle a la gente que no vinimos solo en campaña, trabajamos todo el año, volvemos, estamos para escuchar en un día lindo, la verdad que nos acompañó el tiempo y además pudimos festejar el cumpleaños de muchos chicos, como lo hace habitualmente el equipo municipal y el centro, así que muy contenta. Bueno, Gobernadora, hace poquito estuvimos en Guido, ahora por primera vez en Maipú, que bien como recién lo dijo, estuvo en campaña. Es muy importante para estos pueblos, comunidades chicas, recibir la visita a la Gobernadora, ¿no es cierto? Bueno, así hablábamos con Matías, que hacía 24 años que no venía un Gobernador. La verdad que lo que le quiero decir a todos los vecinos de Maipú es que por supuesto no van a pasar 24 años más, porque antes de que termine mi mandato, por supuesto voy a volver más de una vez. A mí me parece que gobernar es hacer, pero también es estar, es hacer como está haciendo el Intendente, con los fondos de infraestructura municipal, estamos a pocos metros de la cloaca, pasamos recién en el camino y me mostraba las obras de pavimentación, el proyecto que tiene con las estaciones hidráulicas. La verdad que lo que se nota es que cuando uno trabaja en conjunto con el Intendente, con las mujeres que trabajan acá y que dejan lo mejor de sí todos los días para cuidar a estos chicos, las cosas salen bien, cuando trabajamos juntos las cosas salen bien. María Eugenia, ¿cómo encontraste ese lugar? Ya habida cuenta que has estado. La verdad, con más chicos, hoy cuando la última vez que vine había 90 chicos, ahora hay 120, así que bueno, son más familias que están recibiendo una respuesta que hoy necesitan. Este es un lugar hermoso, la verdad que tiene parque, tiene verde para que ahora que viene la época linda que los chicos disfruten, pero sobre todo es un lugar donde se les da amor, ¿no? No solo se les enseña, estaban justo haciendo un trabajo sobre valores, ¿no? Y sobre las reglas que cada uno tiene que cumplir para poder convivir. Es importante que desde chiquitos aprendamos a convivir. Es un valor que tenemos que practicar los adultos y transmitirle a los chicos. Así que un lindo lugar, muy contenta. Quiero felicitar al Intendente y a todo su equipo por el trabajo que están haciendo y agradecida de que me hayan invitado a volver.